El esfuerzo que hicieron los muchachos, venir acá, plantarlo de la manera es mérito de ellos y que el clásico este vinimos con esa intención de ganarlo y lamentablemente no se da en el resultado, pero sí en las intenciones y creo que Banfield fue muy superior en las intenciones de querer ganar. ¿Con los casos trataste justamente, por lo menos cerrar el partido, de que no te sorprendiera la luz, por lo menos asegurar el empate? No, era tratar de meter a De Baca porque ellos apostaban más al contragolpe que Pío jugase de mediocampista con Busto, pero soltar mucho más a Bértolo, Sibeli, Walter y García tener prácticamente cuatro de ataque para seguir intentando ganar el partido y creo que el equipo no resignó nada con el cambio, solamente fue tratar de que ellos en la única vía que por ahí uno podía pensar que no podían hacer era de pérdida de pelota y contragolpe que de hecho es uno de los fuertes de Lanús. No nos llegaron nunca y sin embargo nosotros seguimos llegando, teniendo situaciones y esa es la bronca que nos da de no poder ganar un partido que fuimos más. ¿Con el ruso García encontraste la solución para el ataque, probando con tantos delanteros y con ese problema de definición que tiene Banfield? Lo importante es que los dos, tanto él como Guido Divani, en los dos partidos que le ha tocado jugar y partidos difíciles como Neubel, un clásico, como el Gomito Gómez, como Pío, lo hicieron y muy bien. Laucha, contame la jugada del gol, si te va por abajo, te sorprende, contame cómo fue. ¿Por qué no la llegamos a ver clara de la cabina, la jugada del gol de Lanús? No, le amaga y descoloca toda la defensa. Le queda al agua, le queda para la zurda y le pega y me tiro y la alcanzo a tocar y me pasa por abajo. No, nada raro, no fue una jugada tan rara. No, nada raro, no fue una jugada tan rara.